Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Ya están en Roma el obispo Rolando Álvarez e Isidro del Carmen Mora Ortega junto con otros 15 sacerdotes y dos seminaristas. El destierro del más reciente grupo de religiosos nicaragüenses se efectuó el 14 de enero de 2024, hace un mes. La noticia generó júbilo en la feligresía y críticos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en especial porque entre esos religiosos que recobraban una relativa libertad estaba el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien desde agosto de 2022, engrosó la lista de rehenes políticos del régimen. Rolando Álvarez llevaba en prisión desde febrero de 2023 e Isidoro del Carmen desde diciembre. El último llamamiento público que el papa realizó por la paz en Nicaragua fue durante el ángelus del 1 de enero. Uno de los que anunció y confirmó ese día la salida de los dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas, fue el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua y exiliado, Monseñor Silvio Báez. Fueron liberados los dos obispos, Monseñor Rolando Álvarez. Que tenía más de 500 días de estar en la cárcel, y Monseñor Isidoro Mora, los dos obispos. Además... Frente a sus feligreses, de amplia mayoría nicaragüense, en la misa dominical que celebraba en la iglesia Santa Ágata en Miami, Florida, el jerarca, entre lágrimas, expresó su regocijo por la libertad de sus hermanos en la fe. La dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no ha podido contra el poder de Dios. Pero desde ese 14 de enero, esas homilías del obispo Báez cesaron. A los religiosos desterrados no se les ha escuchado, y lo último que se supo fue que el obispo auxiliar de Managua se reunió con el Papa Francisco. Consultado por el diario La Prensa, el sacerdote Marco Soma Riva, con quien Báez concelebraba misas, aseguró que el jerarca estará ausente por varias semanas de esa iglesia, que se volvió punto de congregación de los nicaragüenses porque está cumpliendo sus labores como obispo. Los obispos, sacerdotes y seminaristas liberados de la cárcel, donde estaban injustamente secuestrados porque eran inocentes, han aterrizado en el aeropuerto finichino de Roma y han sido acogidos por la Santa Sede. Esa situación ha despertado conjeturas sobre el tema y algunos han expresado que la salida de los 19 podría haber sido a cambio de un silencio impuesto para la iglesia que pasaría por bloquear homilías que aludan a los dictadores de Nicaragua. Ha sido una muestra del poder de la oración del pueblo de Dios y también de todo el esfuerzo de la presión internacional que se ha hecho sobre esta dictadura irracional y criminal y sobre todo de la sabia y fina actuación de la diplomacia del Vaticano. O sea que podemos darle gracias al Señor que nuestros pastores están libres. Sin embargo, conocedores de la jerarquía eclesiástica recuerdan que los religiosos tienen un voto de obediencia con la iglesia y que las circunstancias en Nicaragua podrían obligar a la institución religiosa a tomar el camino de la prudencia debido a la persecución desmedida que han padecido desde 2018 con más de 700 ataques en su contra. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la Curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Iglesia Católica de Nicaragua asume una aparente prudencia para evitar nuevas encarcelaciones y destierros. Marlin Balmaceda habló con un sacerdote desterrado que bajo la condición de mantener su identidad en reserva participa en esta edición y con el periodista fogueado en temas religiosos Israel González Espinosa. Ellos analizan este martes la situación actual de la iglesia en Nicaragua. Gracias al Señor y gracias a la Santa Sede, hoy celebramos esta gran alegría. Es la voz de Monseñor Silvio Báez, quien recientemente fue ratificado por el Papa Francisco como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, pese a su destierro aplicado por la dictadura Ortega Murillo. Porque yo sé por experiencia lo doloroso que es para un obispo verse obligado a estar lejos de su pueblo. Su voz profética y su constancia en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua lo han vuelto un estandarte de la lucha por la libertad del país. Y es por esa razón que su ausencia de las homilías dominicales desde hace cinco semanas ha generado intrigas entre sus feligreses. La no aparición de Monseñor Báez coincide con el tiempo que se cumple del destierro de 19 religiosos, uno de ellos el obispo Rolando Álvarez, por quien Monseñor Báez no dejó de orar. Hay que seguir orando por Monseñor Álvarez porque presentando unas imágenes como hizo la dictadura sandinista ayer, no borran su crimen. Rolando sigue en la cárcel y exigimos su libertad porque es inocente, es un hombre justo, es un pastor bueno. Esto no es de extrañar, asegura el periodista nicaragüense especializado en temas religiosos y exiliado en España, Israel González Espinosa. Dice que el obispo no está callado porque a través de su cuenta de X sigue haciendo reflexiones sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua y que el error radica en considerar que las homilías del jerarca son un mitin político y olvidando que su primera obligación es ejercer su labor pastoral. Las homilías del Monseñor Silvio José Báez son homilías pastorales, no es un mitin político y por lo tanto yo creo que todas las personas deberían de entender que la misión de un obispo es la de acompañar, pastorear, instruir en la doctrina cristiana y no la de hacer política, que es el papel que tienen que tener los laicos, son los laicos los que deben de llevar la responsabilidad en la cuestión política y no la iglesia, ni los curas, ni los sacerdotes, ni las monjas. Entonces, por lo tanto, ahora, bueno, está el sacerdote Marcos Somarriba a cargo de su parroquia ahí en Santa Ágata y él pues sigue dando una palabra respecto a la comunidad nicaragüense exiliada que está allí, pero eso no significa en ningún caso que Monseñor Silvio José Báez se haya desentendido de la situación en Nicaragua. Yo sé que él, desde donde está, está siempre pendiente en la oración, que es el primer deber de un obispo estar en la oración por su pueblo y luego a través de los tweets, a través de las publicaciones en redes sociales, pues él está compartiendo mensajes evangélicos todos los días. Un sacerdote nicaragüense al que le fue bloqueado su retorno al país, a quien protegeremos su identidad para evitar agresiones contra su familia, afirma que el destierro de los 19 no ha movido los cimientos de la iglesia, que está convencida de la opresión estatal contra su pueblo. Nosotros aquí estamos solamente con nuestro único poder que es Jesús sacramentado y pido entonces que la policía, por favor, con toda educación y ante el Señor, nos deje celebrar la Eucaristía, nos deje adorar a Jesús sacramentado, se quiten de la puerta de mi casa. El cura alerta que pese a que no se han hecho públicos, después del 14 de enero a más religiosos los han desterrado de facto, lo que evidencia que la persecución a la iglesia continúa. Después de que los desterraron a los obispos de los sacerdotes, la persecución contra la iglesia no ha cesado. Sigue, sigue. Todavía no había sacerdotes que han tenido que salir del país y al regreso no los dejan entrar. Ahora, actualmente, en Nicaragua los sacerdotes no pueden salir sin antes avisarle a los sandinistas, a la policía, a la guardia sandinista, ¿ya? Que no, bueno, perdón, no es guardia sandinista, es la guardia orteguista, sin consultarle o pedirle permiso o notificarle que van a ir a tal lugar que van con quien personas van, a qué van y cuánto tiempo van a estar ahí. Mira cómo ha llegado la iglesia, mira, mira hasta dónde está. Ningún sacerdote puede salir si no avisa primero. Y algunos le han dicho no pueden salir y no salen. Vienen las procesiones de Semana Santa y todo. Ya a varios sacerdotes lo ha llegado la guardia orteguista y le han dicho no hay permiso para procesiones. Los viacruces, por ejemplo, y el primer viacruz este viernes. No hay permiso. La iglesia, frente a un panorama represivo, igualmente podría estar inclinándose por la prudencia para no exponer más a su clero y a sus fieles. En prisión aún permanecen tres extrabajadores de Caritas, acusados de supuesto lavado de dinero. Esto puede obedecer a una decisión de la iglesia de tener una posición muchísimo más prudente respecto a los ataques de Ortega y Murillo. Recordemos que la institución más golpeada por el régimen durante todo el año 2023 y el transcurso de 2022 fue la iglesia católica y luego de la salida de Monseñor Rolando Álvarez y del resto de religiosos que estaban exiliados, yo creo que la actitud de la iglesia va a ser optar sobre todo por tener muchísima prudencia, evitar cualquier tipo de confrontación directa con el régimen, pero esto en ningún modo significa una complicidad o estar de acuerdo con las orientaciones del gobierno. Es simplemente tener presente de que estamos frente a un régimen ilegal, un régimen que comete cualquier tipo de arbitrariedades en contra de los ciudadanos y por ende no hay ninguna forma de defenderse frente a estos abusos y por lo tanto pues no vale la pena exponer la vida de más sacerdotes ni de más creyentes frente a un régimen totalitario. Sin embargo, para algunos, a la Conferencia Episcopal de Nicaragua le ha faltado salir en defensa de su pueblo. Este silencio que hay, vemos un hermetismo, ni el Vaticano ha dicho nada, ni la Conferencia Episcopal sigue siempre con su hermetismo, ni tampoco, como señor Rolando, ha dado ninguna declaración de ningún sacerdote. ¿Quién será? Pues será la misma estructura del régimen, o estarán amenazados, o quién no lo sé. Pero sí te voy a decir una cosa que es lo que pensamos muchos sacerdotes y muchos laicos. El silencio de nuestra Conferencia Episcopal ya se convirtió en complicidad. Han permitido que la Iglesia en Nicaragua, la Iglesia de Cristo, sea humillada, pisoteada y burlada. Me duele decirlo. En mi perspectiva y la de muchos sacerdotes, estamos sufriendo también la consecuencia de la dictadura. Han permitido que se humille a la Iglesia. La Iglesia, desde el estallido social de Nicaragua en 2018, ha sido víctima de profanaciones. Sus sacerdotes han sido desterrados, encarcelados, desnacionalizados. Se le ha prohibido la celebración de procesiones, de misas. Las eucaristías son vigiladas por fanáticos orteguistas y los medios de comunicación religiosos fueron aniquilados. Aniquilados. Si esa es su casa, la curia es la casa de los sacerdotes, ¿cómo es posible que ni a los sacerdotes quieran dejar? ¿Qué daño les estamos haciendo? ¿Qué daño les hacemos nosotros? ¿Quiénes son los que tienen las armas? ¿Quiénes son los que tienen el uniforme? No somos nosotros. Nosotros solamente tenemos a Jesús sacramentado. En momentos conoceremos si la estrategia de prudencia podría beneficiar a la Iglesia para que disminuyan los ataques del oficialismo. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Quiero dejar una vez más sentado que es la policía la que altera el orden. En este episodio estamos abordando la posible estrategia de la Iglesia de inclinarse por la prudencia para reducir el peligro de criminalización para sus fieles y sacerdotes. Los consultados para este podcast ven poco probable que este plan a largo plazo de los frutos esperados. Desde el orteguismo se puede esperar cualquier cosa. Yo no espero otra cosa que sea la persecución. Es la hora, y así lo han entendido los católicos de Nicaragua, es la hora de la prueba, es la hora del martirio, es la hora de la persecución. Entendiéndolo desde el cristianismo, como lo entienden los creyentes, de que la persecución es semilla de nuevos cristianos y es semilla de testimonio de vida cristiana. Por lo tanto, es la hora de vivir la fe en medio de la dificultad, en medio de la adversidad y llamar a las comunidades cristianas a resistir desde la fe a un poder autoritario y legal como es el régimen de Ortega Murillo y es lo que está haciendo la Iglesia en estos momentos. Acompañar al pueblo en medio de las dificultades, en medio de todo lo que significa vivir en una dictadura. Yo sé que hay muchos agentes de la policía, ministros, comisionados, que creen en Dios, que creen en Dios y vienen de familias muy católicas. Yo invito a la familia de todos estos hombres y mujeres que están manchándose sus manos de injusticia por colaborar, que eleven una plegaria al Altísimo. Pero que verdaderamente estos hermanos que están ahí apoyando y haciéndose cómplices de todos los crímenes, abuso, robo, lágrimas y dolor que están causando. Arrepiéntanse y pídanle perdón a Dios. Pídanle perdón a Dios. Muchos están por miedo ya. Es la realidad. Tenemos testimonio de muchos hermanos que quisieran salirse e irse, pero también ellos están amenazados. Clase maldad de esta dictadura. El cardenal Leopoldo Brenes nombró nuevos delegados dentro de la arquidiócesis de Managua. Entre el último grupo de desterrados, 10 ostentaban cargos dentro de ese ente de la iglesia. El jerarca asumió como un traslado a Roma la expulsión de Nicaragua de 19 religiosos. La soberbia, la prepotencia de los potentados del Magnificat siempre va a manifestar debilidad. Cuando alguien recurre a la fuerza desmedida, cuando alguien hace uso de su autoridad para convertirla en autoritarismo, lejos de ser fuerte, es débil y manifiesta debilidad. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.